Continúan los severos problemas viales a través del viaducto Miguel Alemán con dirección hacia el oriente de la ciudad. Esto afecta a quienes proceden del anillo periférico y pretenden desplazarse hacia la avenida de los Insurgentes. Y es que entre la avenida de los Insurgentes y la avenida Coyoacán, tenemos un trailer el cual intentó pasar por los bajopuentes. La caja quedó completamente abierta, lo que complica las maniobras para poder retirarlo. Este trailer transportaba varias toneladas de arena para gato. Toda esta mercancía tendrá que ser puesta en otro camión, enganchar esta pesada unidad con una de las grúas tipo brigadier de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han llegado hasta este lugar. También está personal del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes ayudarán precisamente a retirar la carga y posteriormente esta pesada unidad. Se estarán llevando a cabo cortes intermitentes a la circulación a través del viaducto con dirección hacia el oriente de la ciudad. Estas maniobras podrían tardar todavía varios minutos. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.